Hicieron la prueba de moquillo y hicieron una consulta. Hola, hola, buenas tardes amigos. Aquí seguimos con el perrito. Lo llevamos a Gumao y hicieron la prueba de moquillo, lo cual salió negativo. Y primero llegamos a esta veterinaria que es Nayavet. Desde Nayavet nos fuimos a Gumao. Gumao le hizo la prueba de moquillo y ahorita lo están trayendo a analizar aquí porque necesita ser internado. Entonces estamos actualizando. Estamos actualizando los datos del perrito para poderlo ayudar. Tiene heridita, ya le está saliendo sangre. Buenas tardes. Pues aquí seguimos. ¿Cómo le vamos a poner el perrito? H2 Solar. ¿Cómo le vamos a poner tu nombrecito? Parche. Parche. Pasa Parche. Cuida con la sobra. Ok, le van a hacer el estudio ahorita acá al perrito. Buenas tardes. Le van a hacer este... lo van a analizar al perrito. Y luego lo vamos a llevar a casa, mi hija. Vamos a tener que cuidarlo nosotros. Se apaga. ¿Por qué se apaga? Ah, sí. Sí. ¿Para ver? Sí. No, no, no. Sí. ¿Preguntas? ¿Ya tienes la cocina? Pues, lo va a... sí, profesión. La entrada viene muy anécdita el perrito. Puede ser acogida a la miluna a la pata, que el perrito se va a tener en el lique. Sí, probablemente la tenga la enfermedad. Pues, serían braveto. ¿Tú? Braveto y los... ¿Quieres hacer la prueba del lique o con nada? No, no, es muy probable que tenga. Sí, mirá. Y de sus heridas, el aquí, el parece, tiene, yo digo, como pus, no sé, pero, en la gente... Eso parece que fuera pus, seca. De su pancita, como que le está supurando algo. Sí, pero hay un acceso muy grande. Ah, ok. Pero hay una herida, pues. Puede ser una mordida o una estilada de cajón. Es una herida incertada. Muy mordida. ¿Hay mucha temperatura en el perito? ¿Una infección de...? Puede ser por dos causas. Por la infección que cae en la piel, y sumarlo con la glitia, la glitia también se provoca... ¿Es contagiosa la glitia? Sí. A través del glitia y la garrapata también. Ok. Se pica la garrapata. ¿Pero a otros perritos? Exactamente. Por eso se le da el bravito. Ah. Y por eso se le da el bravito. Y ahorita se le da el bravito a ver también. Sí. Es que tengo cinco perros. No sale. Al rato buscamos casa. Sí. Vamos a tener por mientras y lo buscamos. No va a temporar. Hasta que se sienta un poquito mejor. ¿Pero a las urnas para ver que no se traiga? Sí. Sí. Ah, bueno. ¿Cómo se salen las garrapatas? Oye, Brian, vamos a tener... ¿Lo ponemos en desveto? Y ahorita con el bravito que le den, toda la pública, la verdad, que le pique, se va a caer no muerta. Ah, ok. Ya no va a poder... Sí, vamos a contar. Tiene bravito rápido, ¿verdad? Tiene un abrazo, ¿verdad? Sí. Yo tengo seis perritos, ¿no les hace nada a mis perritos? No, no, porque ya llegamos ahorita a cuya, la que ahorita. Ajá. Ah, ok. La jaula la voy a poner sobre una tarima y voy a estar rollando. Ya se te dio, ¿verdad? No, ya no lo dejó movidas, pero ya... Ya viejitas. Ajá. Y como no da cuidado, pues se te dio.